Música Saludos amigos del Perú y la aldea global Respetando su criterio, su gusto y su atención Y con su debido permiso Se inicia su programa preferido Salsa con Causa Por Mambo In Radio Desde Lima, Perú Programa exclusivo para melómanos Que piensan antes de escuchar Y que escuchan pensando en su crecimiento cultural Salsa con Causa es un programa que se esfuerza En brindar conocimiento de cultura musical Ajustados a la verdad científica social Y a los cánones universales del arte Y además ajustados a los rudimentos básicos de la música Y es que nosotros sabemos de música Conocemos teoría musical Y por lo tanto estamos capacitados Y con toda la autoridad Para hablar y opinar y criticar sobre música Leemos partitura y podemos escribir música Por lo tanto estamos capacitados En suma nos sentimos llamados a estudiar y difundir música salsa Sin temor de ser llamados estafadores o figuretis o advenedizos Como si sucede en muchos casos No solamente eso Nosotros vimos nacer la salsa en el Perú Y tenemos la calidad de testigos históricos de excepción De cómo fue ese proceso cultural, musical y social histórico en nuestro amado Perú Y obviamente que eso no lo pueden decir muchos Que estaban en pañales O que mamaban teta O que aún no habían nacido Cuando apareció la salsa Como fenómeno histórico, cultural y musical En el imperio de los Inca Pero sin embargo Hoy estos personajes Se pelean Porque los llamen maestros O doctores de la salsa Cosas veredes Sancho La música de barrio Oiga usted No existe La música es o no es No hay puntos medios La música es belleza Y si la salsa es música Entonces dicha música es arte Y el arte es belleza Por lo tanto Nosotros estamos obligados Y tenemos la autoridad suficiente Para rechazar Y desechar Y negar Tajantemente Todo tipo de bodrio O de bullanga O de ruido O de música de barrio Que se haga pasar Por salsa O música salsa Así de sencillo Y de fácil Reciban el saludo También de nuestro equipo de programación Nuestra asistenta de producción Doña Nancy Zugellas Vargas Machuca Y de nuestro siempre inquieto Rumberito El asistente técnico salcero Arturito del Castillo Ya Saludos amigos míos Aquí el asistente técnico salcero Presentando Una nueva edición De su universidad salcera Y todo programado por el voz Jaime del Castillo Jaramillo Y la mamita jujicera Empecemos En la producción Dirección y conducción Su modesto Servidor y amigo Jaime del Castillo De profesión Abogado Con maestría En ciencia política Estudié también Ciencia de la comunicación social En la cuatricentenario Universidad Nacional Mayor de San Marco Y para empezar La presente edición De su programa Salsa con Causa Va a un tema Peruano Con orquesta peruana Se trata Del número musical Titulado Alma Llanera Con Víctor Hugo Y la orquesta De Tito Chicoma Para su álbum Salsómetro Volumen 2 Con el sello Discos del Puerto Grabado en Perú Disfrútenlo Yo Yo nací en una ribera Del Arauca Vibrador Soy hermano De la espuma Soy hermano De la espuma Y de la garza Y de la rosa Y del sol Y del sol Me 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 arrulló la viva Diana De la brisa Y del palmar Y por eso Tengo el alma Como el alma primorosa Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor Lloró Canto Sueño Con clavele de pasión Con clavele de pasión Amor Lloró Canto Sueño Adornar a la rubia Triné Del potro De mi amador Yo nací en esta ribera Del Arauca Vibrador Soy hermano De la espuma De la garza Y de la rosa Y del sol Al mañanera Al mañanera Yo a mi Perú Le canto Mosa linda Mi lindo guabaco Al mañanera Al mañanera Pa' que lo baile Toda mi gente Le voy a cantar Pa' que baile Caracas Vamos a gozar Al mañanera Al mañanera Que yo no voy A Nueva York Que en esa tierra Cariño Ahí nos ganamos Al mañanera Al mañanera Yo me voy Con mi maraca Pa' gozar Pa' que lo baile Todo Caracas Pa' que lo baile Mi gente Pa' que lo baile 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Viene un montuno, un sabroso son montuno, que es un género popular musical de Cuba, en la letra de Titecuret Alonso, titulado Juan Paquetón. Canta el ex sonero de Bobby Rodríguez y la compañía Junior Córdoba, con la orquesta de Rafael Cortijo. Para su placa, Cortijo con las siete potencias, sello Westside, del año 1974. Esta es una producción de Titecuret Alonso, en asociación con Rafael Cortijo. Los arreglos corrieron a cuenta del maestro Jorge Milet. ¡Oído! Juan Paquetón, soy lo que te pasó, y todavía sigue con tu bájido. Juan Paquetón, soy lo que te pasó, y todavía sigue con tu bájido. Te dieron, te dieron, te dieron, te dieron queso y que soy tembrito. Rompieron tu pantalón Me dieron un beso y un brillo Rompieron tu pantalón Me pegaron como a pingo Y todavía sigue con tu vacío Guapaquetón, por lo que te pasó Y todavía sigue con tu vacío Guapaquetón, por lo que te pasó Y todavía sigue con tu vacío Me dicen que te corrieron Allá en la urbanización Me dicen que te corrieron Allá en la urbanización Para cortar la pica y tela Y todavía sigue con tu vacío Guapaquetón, por lo que te pasó Donde quiera que te metes Y te dan tu boquetón Guapaquetón, por lo que te pasó No me vengas con problemas Te conozco, Guapaquetón Guapaquetón, por lo que te pasó Que hasta tu perro, que hasta tu perro Te abandonó Guapaquetón, por lo que te pasó Y si busca gasolina No te venden un galón Guapaquetón, por lo que te pasó 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 Guapaquetón, cuando te metes a la sala Te sacan para el balcón Guapaquetón, por lo que te pasó Guapaquetón, si se pierde un galetón Guapaquetón, por lo que te pasó 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 Para la placa Merry Christmas o Feliz Navidad Sonora Ponceña Con el sello Inca Record del año 1991 La única manera en que soporto a Luisito Garrión Es cuando graba temas serios Porque sus grabaciones en vivo y sus gritos de histeria y no sé qué La verdad lo deslucen a él como artista Y a mí me rompe el oído 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 A comer lechón A comer lechón Y a mí me rompe el oído Y a mí me rompe el oído Y a mí me rompe el oído A comer lechón Y a mí me rompe el oído 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 En el remo ha nacido el niño Hijo de José, Hijo de María Estas son las fiestas que yo te decía Hijo de José, Hijo de María Vámonos de parranda porque el cuarto en la vista agarra Vámonos de parranda porque el cuarto en la vista agarra Vámonos de parranda porque el cuarto en la vista agarra Vámonos de parranda porque el cuarto en la vista agarra Vámonos de parranda porque el cuarto en la vista agarra ¡Miren! ¡El arroz! ¡Los pasteles! ¡La sonora! ¡Qué banquete! ¡No! La sonora mayor, Aravela. Y por cierto, me gusta mejor como cantante que con respecto a Yolanda Rivera. Aravela tiene una voz potente, limpia, de voz prima, neta. No arrastra la voz ni parece borracha dolorida cuando canta. Muy buena sonora. Escucharemos su tema más conocido. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Para su placa Más Allá del Sabor, con el sello Cubanei del año 1990, grabado en Estados Unidos. ¡Disfrútenlo! La vida se me ha hecho dura, pero mañana reiré. Lo que baja siempre sube y no voy a perder la fe. Yo estoy subiendo la cuesta para mirar desde arriba. Todos los que se creyeron que yo me hallaba vencida. Y aquel que me dio la espalda, que se rió de mi sufrir, ese me diría mi pana. Yo siempre he creído en ti. Y es que cuando hay dinero, acompañado de fama, la gente se te aglomera. Como polilla la llama. ¡Como polilla la llama! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así ves a gente plan. Los amigos que yo tuve, quiero saber dónde están. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así ves a gente plan. Cuando tú te sientas solo y tengas tu vida en vilo. No vales nada, mi hermano, si tú no tienes ni un kilo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así ves a gente plan. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Boya! ¡Mainama! ¡Todo lo que sube, bala! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ay, mi hermano! ¡Qué cosas tiene la vida! Este túnel donde estoy, yo sé que tiene salida. ¡Ay, mi hermano! ¡Qué cosas tiene la vida! Y al final encontraré tremenda luz encendida. ¡Ay, mi hermano! ¡Qué cosas tiene la vida! Unas van de para abajo y otras van de para arriba. ¡Ah! Escucharemos el inmortal tema del maestro cubano, el prodigioso multi-instrumentista Mario Bauza, Mambo In. En la versión del maestro Al Escobar, para su placa, Al Escobar and His Afro-Cuban Orquesta, Rhythm Magic, con el sello Modern Harmonic, del año 2016. ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viene el boxeador de la salsa, Mr. Estilo o Frankie Figueroa, el mismo que tuvo grandes éxitos con el Rey del Timbaltito Puente. Frankie Figueroa esta vez con la orquesta de Willy Rosario. Antes que Willy Rosario defina lo que se llama como su sonido final o su afinque. Muy bien, viene el bolero y quiero verte para la placa. Willy Rosario and His Orquesta presentando a Frankie Figueroa. Tu Match del año 1968 con el sello Musicor Record. ¡Oído! No comprendo el porqué, pero presiento. Yo de mi pobre amor te has olvidado. Más no por eso pierdo la esperanza de tenerte de nuevo aquí a mi lado. Te llamo, pero nunca me respondes. Mañana volveré a tratar de nuevo, pues me haces falta ya y quiero verte. No comprendo el porqué, pero presiento. ¡Oído! Que de mi pobre amor te has olvidado, mas no por eso pierdo la esperanza de tenerte de nuevo aquí a mi lado. He tratado de verte, no, no he podido Te llamo, pero nunca me respondes Mañana volveré a tratar de nuevo Pues me haces falta ya Y quiero verte Mañana volveré a tratar de nuevo Pues me haces falta ya Y quiero verte Vamos a escuchar una de las bullangas más espectaculares de la salsa Y también una de las más grandes estafas de Fania Se trata del tema Mi Gente Con los arreglos de Bobby Valentín y Yanni Pacheco Canta Héctor Lavó La letra es de Yanni Pacheco Según la escritura de la placa Fania All Star Lip Up Yankee Stadium Volumen 1 Con el sello Discofón del año 1975 La verdad como muchos saben Ese evento fue un fiasco absoluto Esta grabación realmente se hizo un año antes En el estadio Roberto Clemente de San Juan de Puerto Rico Donde escucharán ustedes a Héctor Lavó Con su voz de gago Escúchenlo con mucha nitidez Hablar y cantar Es un gago absoluto Pero la publicidad de Fania lo levanta como un gran músico Los coros pésimos La ejecución musical Con unos arreglos mediocres Este es el tema Mi Gente Que mucha gente alaba Pero la verdad para mí Es bullanga Bullanga de bullangas Me da dolor de cabeza escuchar este tema Pero en fin Audicionemos este tema Y ustedes Saquen sus conclusiones De si verdaderamente es buena música Con un pésimo cantante gago Y con unos arreglos pésimos Y peor Con un coro reprobable Y encima estafadores Porque lo hicieron pasar como parte De la grabación de Yanquite Y un cuando no fue así Va para ustedes entonces esa bullanga Nosotros prometemos y cumplimos Siempre Ahora viene lo bueno Ahora va a cantar Con ustedes El único hombre de la Fania Que de frente parece que está de lado El hombre que abre la boca Y lo que sale es gasolina Pero lo va a poner a gozar Este si lo va a poner a gozar Porque tenemos un número muy especial para ustedes Y dice así Mi Gente Con Esto la voz ¡Baila! Se te olvidó decir Se te olvidó decir Que yo soy El hombre que respira debajo del agua ¿Ah? Y dice ¡Ay! Yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita Cuando yo diga que todo el mundo cante Aquí canta todo el mundo ¿Ok? El mundo va a cantar aquí ¡Aplausos! ¡Gracias! Los más grandes de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé ¡Vengan conmigo! No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde Vendieron todo para huirme en Guaracha, pero como soy usted Yo lo invitaré a gozar, conmigo sí, van a gozar, yo lo invitaré a gozar, conmigo sí Que cante mi gente Hay un perito de oriente Que cante mi gente Pero que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo vengo caliente Que cante mi gente Con mi limón de sabor a un solo bailar alente Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Oye, pero qué rico buena está Que cante mi gente Ahora no quiere gozar Que cante mi gente Eh, papá, eh, papá Que cante mi gente Que cante, pero que cante mi gente Que cante mi gente Soy bíbaro de Puerto Rico Que cante mi gente 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 Usted dice lo que yo diga, y porque era bajo el riboti, ¿ok? Yo no le piquí mucho ingli, pero le meto mano también. Y yo quiero que todo el mundo cante el coro mío que dice así. Alalalalalala es el coro y todo el mundo canta. Alalalalalala, que se oiga que yo no oigo nada. Y tu abuelo Paseco, ¿dónde está? En la esquina está cantando, guillán. Alalalalalala, que se oiga que yo no oigo nada. Alalalalalala ¡Migante, migante! ¡Ahí va! ¡Migante, migante! ¡Oye! Ahora es... ¡Migante, migante! ¡Migante, migante! ¡Muy bien! 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 Bien, oiganlo bien Vamo a echar, vamo a echar, vamo a echar, vamo a echar un pie Pinteré, oiganlo bien Oye, maida, mira como suena mi bebe, mi bebe Oiganlo bien Mi bebe, mi bebe, mi bebe, mi bebe, mi bebe Oiganlo bien Oye, coro, y el coro como dice bebe yarengue Oiganlo bien ¡Ay! ¿Y a mí qué? Viene el tema El Falso Interpretado por Willy Meléndez y su gran orquesta Para su álbum Willy Meléndez y su gran orquesta Con el sello Davila Cantan Manicolón con Willy Meléndez Y me gusta la orquestación de este tema Bien cuidada la orquestación Los arreglos también no son malos Hay buenos arreglos Las voces me parecen solventes El coro a la altura y al nivel Que bomba me has tirado mi panita Después de tanto tiempo en este plan Yo sé que me merezco a tu hermanita La que vimos solita en el viejo San Juan Yo pienso trabajar y estar en algo Y guardar mi dinero en un baúl Hacer dos mil trabajos mi casita Allá en una lomita A donde quieras tú Yo quiero bailar la rumba Allá donde quieras tú Contigo me voy a la rumba buena Allá donde quieras tú Yo bailo la rumba aunque tú no quieras Allá donde quieras tú Contigo me voy, me voy morena Allá donde quieras tú Me voy, me voy, me voy, me voy Allá donde quieras tú Yo bailo la rumba y el guaguanco Allá donde quieras tú Que yo me voy de cualquier manera Allá donde quieras tú O con piernas o donde tú quieras Allá donde quieras tú Agua dulce para ti mi amor Ven, 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 allá donde quieras tú Te beso y te aprieto por donde quieras tú Allá donde quieras tú Con puente o la luz veo con quien tú quieras Allá donde quieras tú La luna, el espacio, mi vida entera Allá donde quieras tú Y no, ven, 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 Desde México viene la sabrosura salsera. Se trata del tema Patty Bombón. Autoría de Francisco Cataneo. Canta Panchito Morales. Dirige el maestro trompetista Manolo Guido. Para la placa Los Gimbola Combo Vol. 2. Con el sello Discos Gas del año 1977. Grabado en México. Salsa con Causa. La Universidad de Saber Escuchar Música. Agradecemos su atención a nuestra primera hora. No se vayan a ir todavía. Ya que los invitamos a escuchar la segunda hora de Salsa con Causa. Y que está más salsosa. Con sus comentarios respectivos. No se lo pierdan. Pa' ti, bombón, pa' ti mi corazón. Pa' ti, bombón, pa' ti mi corazón. Pa' ti, bombón, yo traigo un ritmo. Sabe a ritmo, bubalú. Pa' ti, bombón, pa' ti mi corazón. 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 ¡Ajá! ¡A gozar! ¡Dice! ¡Sablozón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡A ti, bombón, pa' ti mi corazón. Pa' ti, bombón, pa' ti mi corazón. Para ti, bombón, para ti, bombón, para ti, bombón, para ti, bombón. Cariño, bombón. Pa' ti, bombón, pa' ti mi corazón. ¡Juega! ¡Juega! Pa' ti, bombón, pa' ti mi corazón. Despacito, por Dios, despacito, nada más. Bombón, bombón, pa' ti, bombón, pa' ti mi corazón Pa' ti, bombón, pa' ti mi corazón Ajá, ajá, ajá Para despedir en gran forma y brillante estilo la primera hora de su programa Salsa con Causa, la universidad de saber escuchar música Escucharemos un tema peruano, con músicos peruanos Canta Raúl Popeye Villarán el tema El taller del olfebre Interpreta la Sarabá All Star Para el álbum La Última, la traigo yo Con el sello Sarabá Récord del año 1985 Grabado en mi Perú ¡Provecho! Él es el camino Él es la luz Él es la verdad En él Encuentras la felicidad Él es nuestro buen amigo Y señor Jesús En una raya de la ciudad En medio de la ciudad Está el taller del olfebre En su balanza pesa metal Y siempre puede juzgar la talla del corazón Es una autoridad en amor Y en sentimiento Descubre los secretos que tú y nadie más que tú Es donde dentro de la alma Es un experto en felicidad Sabe tratar el dolor Conoce la verdad Y cada noche encuentra la luz De alguna estrella Hay un sueño que no acaba jamás Que es el que te gusta de despertar Y te lleva a donde quieres llegar Si tú lo quieres Hay amor cuando te quieras que vas Con quien que no te quiera esperar Hay amor cuando terminas de amar Que nunca muere Tócale su puerta Inténtalo Verás que cuando te abra Tu vida Cambiará mi hermano En una calle de la ciudad En medio de la ciudad Está el taller del olfebre En su balanza pesa metal Y siempre puede juzgar la talla del corazón Es una autoridad en amor Y en sentimiento Hay un sueño que no acaba jamás Que es el que te gusta de despertar Y te lleva a donde quieres llegar Si tú lo quieres Hay amor cuando te quieras que vas Donde menos que pudiera esperar Hay amor cuando terminas de amar Que nunca muere Vuelve Si quieres Si quieres Lo puedes encontrar en ti En ti Y en los demás ¿Y qué? Ya pudiste comprobar El que lloraba Ahora ríe El que peleaba Ahora ama Y los pobres Ahora ricos En sentimiento Si tú lo buscas Lo vas a encontrar Y te hace el camino A la felicidad En estreno La luna Las estrellas Y el sol Ahí lo verán En todas partes Están Si tú lo buscas Lo vas a encontrar Y te hace el camino A la felicidad El mundo está buscando La paz No te deja llevar Con las ideas Que los demás Si tú lo buscas Lo vas a encontrar Y te hace el camino A la felicidad No es imposible Encontrarlo Si tú lo quieres Ahí lo verás Si tú lo buscas Lo vas a encontrar Y te hace el camino A la felicidad Esta vez perfectamente Lo que necesitan Tu cuerpo y tu mente Él ya lo sabe Él ya lo sabe Ahora saltas tú Lo que necesita Tu alma es Felicidad Llámalo Llámalo Púscalo Si el que te querés En tu vida El amor Cuando palomas blancas Se presentan Siento este Símbolo De la libertad Llámalo Púscalo Si el que te querés En tu vida El amor Si te calma el dolor Irrúbina ni niebla Si te encuentras en pena Que vienes ya Llámalo Púscalo Si el que te querés En tu vida El amor Lo imposible Se hace posible Lo feo Te hace bonito Y lo malo Te hace bueno Llámalo Púscalo Si el que te querés En tu vida El amor Y permite que él Quiere Pero permite que entre En tu vida El amor En tu vida